hola 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 qué tal a todos bienvenidos una vez más aquí en play studio el canal donde los videojuegos brillan gente vengo en un vídeo muy especial ya tengo gameplay en el canal tengo el juego completo pero yo quería volver a jugarlo o sea vuelvo en el 2024 a jugar esta joya y es mario wonder por qué razón porque le sale me sale jugarlo gente me sale jugar lo jugué y no hice un gameplay comentado con gameplay genérico en donde era mi partida personal esta vez lo voy a hacer para dedicárselo a ustedes está mario wonder mario maravilla en tener un fuerte like y dejarme en casa de comentarios si usted le gusta mario yo soy fanático muy fanático de mario con el crecimiento mario fue que me introdujo al mundo de los videojuegos a mí honestamente una de las mejores músicas para mí que tiene esta música de mario wonder me gusta muchísimo a los ocupa maloso vamos y las reacciones lo sorpresivo del juego cada vez que tocamos la flor maravilla me gustaba muchísimo también guajajaja muy al estilo acá de de Zelda las plantas pirañas en este juego Bowser no se quiere casar con Peach no 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 en este juego Bowser simplemente está haciendo de las suyas en el mundo flor o en el reino flor una particularidad o algo curioso es que tenemos aquí al príncipe Florian que es una oruga y los séquitos son flores ustedes saben que las orugas comen flores no sé, me está curioso Mario se motiva, dice vamos a ayudar dice Mario vamos allá ahí nos invita y él se nos une a la aventura muy al estilo Zelda, verdad eso sí estaban loquitos las flores que te hablan me gusta mucho ok vamos allá gente aquí llegamos al reino flor y ahí empezamos gente las animaciones, me encanta la música este juego está completo para mí fue mi juego del año 2024 soy sincero con ustedes 2024 y me da con jugar Mario Wonder de nuevo gente creo que dije que para mí fue el goti del 2024 no, del 2023 para mí, verdad para ser justo no he jugado Barduce Gate sé que es un tremendo juego pero me voy con Mario no es mi estilo Barduce Gate y flor maravilla una locura me lo perdí o viene otro sí me lo perdi todo el acceso a él lap員 lapisa Ahí está Primera tablita Y ya conseguimos las dos semillas Que eso es entrada del juego Y ahí recopilando Las dos semillas O tres Depende del challenge Dice muy bien Las semillas maravillas Son tremendamente útiles Vamos a buscar más Ok Vamos a buscar más Bueno, vamos allá Seguimos avanzando Esta tabla me gusta muchísimo Creo que es una de mis favoritas del juego Y ya verán por qué Pongo loquito Gente, yo tenía que hacer esto Yo le debía Esto a ustedes O sea, yo jugar este juego Otra vez Porque como les digo Cuando Mario se estrena Yo lo juego Pero Yo estaba tan emocionado Que Subí mi partida personal Esa que uno juega En la paz Y la tranquilidad Y no Quiere salir en el video Pero yo tenía Yo le debía a ustedes Yo jugarlo Y interactuar con él Y darle mis impresiones De esta joya Que si usted No lo tiene Y aunque no le guste mucho Mario Debe darle la oportunidad En su momento Es una joyaza este juego Let's go Let's go Let's go Dame 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 Dice No me digas No me digas No me digas Pues sí Yo pago Por escuchar esto Es que cada vez Que lo escucho Me gusta más El desfile De la piraña Oye Vaya numerito Let's go Maravilloso El desfile De las plantas pirañas Se acabó Gente Like Like Y coménteme Gente La Wii U La Wii U Mucha gente sufriendo Por mi despedida De la Wii U Pero oye Ahora De que le dijera Adiós A la querida Wii U La colina De la Corre Eso mismo Aquí Le voy a enseñar Un truquibiri Si viene Tukibiri Viene 100 vidas No voy a hacer La 100 vidas Pero voy a enseñar Como se hace Ok Vamos a ver Como se hace Hay varias maneras De hacerlo Si sigo Este gameplay Pues a lo mejor Le enseñe Todas las formas Posibles De hacerlo Pero por ahora Le voy a enseñar Esta que me gusta Muchísimo No debí de Coger el elefante Pero nada Adoro la música Adoro la música Ven acá Ven acá No huyas Adiós Ok Aquí es Pero Va a pasar Algo Que ustedes Se van a sorprender Y es que Voy a cambiar Mario Quiero este caparazón Gente conmigo Y aquí prácticamente Les voy a enseñar Como haríamos ¿Verdad? Para obtener Vidas No infinitas Porque este juego No tiene vida infinita Gente Este juego No las tiene Y es que Venimos aquí Con toda la paciencia Del mundo Dame vida Dame vida Dame vida Ahí está bien Ya Entonces Te voy a dejar vivo Como ya Si con esa cantidad Está bien Con esa cantidad Podemos avanzar Algo que me gusta mucho De este personaje Del elefantillo Es que Él no pierde Agilidad Mario sigue siendo ágil Aunque tenga El elefantillo Puesto ¿Entienden? Dame acá Y ahí vamos Me quitó la posibilidad Genial Está bien Maravilloso Me quitó la posibilidad De verdad De bajar la bandera De lo más alto Y seguimos avanzando Nos toca Me encanta El castillo flor Soy yo Y soy el castillo flor Cuánto poder Maravilla Siento como que Hago más fuerte Más 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 fuerte Para mí El mundo entero Será mío Bowser Estás equivocado Cuánta maldad Tiene ese Bowser Está desquiciado Y no lo voy a tolerar Tenemos que llegar A él De alguna manera Oh ya sé Yo tengo Tenemos que usar Una flor Hélice Vamos allá Vamos a utilizar La flor hélice Y ahí está Me gusta Porque tiene Como una parte Del pipe Del tubo Y Bowser Sigue haciendo estrago Por todo El mundo Ahí Es nuestro objetivo Eso papi Se convirtió En un castillote Va a ser imparable No te preocupe Yo voy por ti Voy por ti Ok Voy a Florian Eso va de madre Pero la planta En Ok Alrededor de esa casa Vamos allá Vamos allá Solamente déjame Pero tengo una idea ¿Por qué no usamos Las semillas maravilla? Sabías que las semillas Maravilla Tienen un poder mágico Muy especial ¿Puedes solucionar esto? Claro Claro que lo sé Vamos a ver Ahí Semillita maravilla Y ella absorbe La oscuridad Y visitamos la casa Si vamos allá Vamos a visitarla A ver que si nos regalan algo No tengas miedo Que está Mario Elefantote A ayudarte Así me olvida Ok Pues motívate A mi me gusta Porque ellos se abren Se abre la flor Y cuando se abre la flor Es que están contentos Uff Nos dieron una estampa Estas estampas Me gustan Porque son Habilidades Mira eso me gusta Como se abre Hola hola Wonderful Ok Aquí vamos a usar La gorra de paracaídas Gente muy al estilo Breath for the Wild Les parece Nena Vamos otra vez Vamos a coger Esa moneda Que les parece Let's go Me encanta Tejo Gente Esto es una maravilla Aquí Nos vamos Con una especie De mundo abierto Si Bueno A donde vamos Primero Y podemos ir viendo Como vamos Verdad Limpiándolo todo Y vamos para acá Vamos a limpiar Esta área Vamos a pasar El mundo 1 Completo En este gameplay Gameplay studio El canal donde Los videojuegos brillan Vamos allá No Vamos Nos he quedado Con No No Crueguense Que quiere Esta monedota Son inquietos en este árbol no hay acción vamos ah ah no 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 ¿Quién está aquí? La Wonder Flower Flor Maravilla Y el tele estampida Ahí vamos Ahí está Y este es el más largo de todo Miren, observen esto Burlado Aquí se me quedó una No recuerdo ¿Cuál exactamente se me quedó? Oh, creo que es irme Sin que se rompa la La bandera Pero no lo voy a hacer ahora Vamos a seguir avanzando Esta me gusta mucho Este primer mundo Tenía muchas cosas que me gustaban No, ya Me lo merecía Buenas No, ya No, ya Ok 1 1 2 3 4 4 5 5 4 5 Tiene un equilibrio el juego Que no deja de sorprenderte No para el ritmo No le di Aeita! y pero en tanto tan 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 gotti seguimos avanzando está este es un poco complicado y creo que si pasa tiempo particular con fichas no era este lo confundí este está bien no está tan difícil y un la música y y y y era muy básico ok vamos para arriba aquí a este hay que pagarle 50 monedas monedas flor este me gustaba es que todas todas me gustan todas me encantan de la me encanta estos son los cupas en patines una locura vamos a ver ¡Genial! Ahí vamos ¡Ouch! 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 ¡Por poco! ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Or notification! ¡Bot ¡Exagino! ¡Eso es un lan pushing! ¡Eso es un lanza! ¡Comoleistva! ¡Grr! ¡Nay!!! ¡La ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Estrella! 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 ¡Vaya! ¡Estrella! tenemos casi todo creo que ya podemos pasar lo último y no directamente luego de aquí al castillo y aquí vamos carrera floruga floruga lo siento por ti lo siento pero te voy a dar una pela vamos allá floruga ¡Gracias! ¡Gracias, Floruga! ¡Victoria para Mario! ¡No vuelve loco la música! ¡Me encanta! ¡Ok! Dice el príncipe Florian ¡Lo logramos! ¡Ganamos una de las famosas carreras! ¡Floruga del Florreino! ¡Floruga tuvo el detalle de darnos una insignia superchampiñón automático para acelerar la victoria! ¡Una insignia magnífica! ¡Tiene el efecto de superchampiñón al empezar un nivel! ¡Oh, yeah! Pues claro, yo no me la... Bueno, está bien, pero no creo que me la aportaría porque no creo que la necesite, honestamente. Ok, ya llegamos Ya tenemos más que suficiente Aquí hay dos más Y creo que acá arriba hay otro más Pero... Vamos a hacer esto Vamos a... Vamos a eliminar Vamos a cambiar esto Vamos a cambiar esta insignia porque no la necesito por el gorro Ya vamos La gana mía, ¿verdad? También está buena Aunque me gusta más la clásica Está buena, está buena ¡Elefantillo! ¡Elefantillo! ¿Ustedes se dieron cuenta? Que con la trompa lo pueden matar ¡Lefantillo! ¡Escamelos! Let's go Let's go Let's go Toca Un famoso Boss No puede ser Un honguito Los honguitos la hacen Realmente ¿Crees que vas a detenerme? Bueno pues entonces Voy a jugar un rato con ustedes Este palacio está Mega cargado del poder Maravilla de papi Ni a sus sueños me van a Vencer Pero sería divertido ver como lo intentan Vamos allá Vamos allá Vamos a ver si es verdad Power Ranger Power Ranger Let's go Power Ranger y todo Me pusiste grande Me pusiste grande Vamos a ver Ahí está Nos vamos Caliente Conseguiste una semilla reina Ya limpiamos esta área Ya limpiamos esta área Quedé viendo Dos Tres Cuatro tablas En esta área Cinco Cuando me quede aquí Y empiece Y empiece La parte dos De esta maravilla de juego Voy a ir a buscar Esas dos Así que No crean que no Nos vemos Ahí está Ahí está Bueno príncipe Yo voy a ir dejando Este gameplay Aquí Gracias por haber visto El contenido Si usted llegó hasta esta parte Del video No olvidar un fuerte like Dejarme en caja de comentario Que le parece Este Mario Wonder 2024 Y nos vamos En caliente